Cien días de oración Día ochenta Jehová lo sostendrá en el lecho del dolor Ablandará su cama en la enfermedad Salmos cuarenta y uno tres Hoy domingo, catorce de junio del dos mil veinte Oremos por más fe en el poder sanador de Dios Pidamos ayuda para adoptar los ocho principios de estilo de vida saludable Que se resumen con la palabra adelante Agua, descanso, ejercicio, luz solar, aire, nutrición, temperancia y esperanza Que nuestro buen Dios nos ayude en la elección de un estilo de vida saludable Oremos por las escuelas adventistas de todo el mundo Ya que se enfrentan a las consecuencias de COVID-19 Y necesitan encontrar formas creativas para poder continuar enseñando Y mantener sus escuelas funcionando después de las vacaciones de verano Las expectativas son inciertas en medio de esta crisis Pero que el Señor provea sabiduría en el desarrollo de los planes de cada institución Oremos por la misión de Gabón Mientras realizan una conferencia bíblica en vivo por Facebook y YouTube Esto hasta el 26 de junio Pidamos para que el Señor dirija el programa Y toque los corazones de quienes lo están escuchando Oremos por la curación y restauración espiritual de una familia cuyo apellido es anónimo Pero Dios lo sabe El Padre tiene mieloma múltiple y su fe se ha debilitado Sus hijos abandonaron la iglesia y adoptaron estilos de vida no bíblicos A pesar de que sus padres están con problemas de salud Pidamos a nuestro Dios que puedan recapacitar Volver al camino correcto y ver por ellos